¿Quieres ir a Alemania y necesitas aprender alemán? Pero por ahora no cuentas con muchos recursos económicos. Aquí te tengo tu solución. En mi curso de conversaciones verás diálogos del día a día y además te explicaré la pronunciación del alemán a detalle. Y claro que hay bastantes ejercicios para practicar las conversaciones. Así es, tal como lo escuchas. Aquí tendrás un curso económico en el que aprender alemán será súper sencillo y divertido. ¿Y quieres saber qué diálogos aprenderás en el curso de conversaciones? Mira los videos conversando en alemán en mi canal Radio Alemán y luego inscríbete al curso para aprendértelos. ¡Aprovecha ahora que un precio es súper especial! Escríbeme, elige la opción 3 del curso de conversaciones e inscríbete ya. ¡Tu momento ha llegado! Alemania te espera. Así que te veo en tu primera clase. ¡Spae! ¡Spae!